Y bueno amigos de Menos 5 nos encontramos desde el hermoso centro histórico de Guadalajara por lo poco que he visto la verdad que pinta y promete mucho el asunto así que bueno vamos a recorrerlo y ver qué tal El centro histórico de Guadalajara es uno de los que más me ha gustado de los que conozco en Latinoamérica El trazado de las calles y la vía peatonal que lo atraviesa hacen del paseo una experiencia visual y arquitectónica que sin lugar a dudas vale la pena Y bueno una manera súper fácil de guiarse por aquí por el centro es en base a sus cuatro plazas que son conocidas como plazas de la cruz porque al final son cuatro y en juego tomando como el centro la catedral hacen una gran cruz El ícono por excelencia de Guadalajara es la catedral metropolitana y es el referente de este barrio La misma muestra estilos arquitectónicos como el neoclásico, barroco e incluso algo del gótico Esta catedral está rodeada por cuatro plazas a saber La plaza Guadalajara, la plaza de la liberación, la rotonda de los alicenses ilustres y la plaza de armas Todas ellas forman una cruz y cada una brinda diferentes perspectivas del centro histórico y a su vez actividades variadas Bueno y si desean conocer la ciudad por medio de los tours de estos embuses también pueden hacerlo Están aquí al lado de la catedral Los estacionan por si desean De los varios museos que se encuentran en el centro decidimos entrar primero al Museo Regional de Guadalajara Y bueno uno de los museos que decidimos visitar fue el Museo Regional de Historia de Jalisco Pero la verdad que si andan cortos de tiempo o si quieren concentrar más su recorrido en las calles y demás Pues no es relevante que vengan La verdad las exposiciones no están malas Pero digamos que no son las mejores o no son las más interesantes Así que pues ya saben Si tienen mucho tiempo de sobra vienen Y si no, no hay problema porque no vengan aquí Bueno y este que vemos al frente es el Teatro de Goyado Dicen que tiene un interior muy bonito y es una parte imperdible del centro histórico Miren, pocas veces había visto árboles frutales en plenos centros Y ahora vamos al Museo Cabañas a ver cómo nos va Y bueno amigos de menos cinco Aquí en el Museo Cabañas La verdad es que lo más recomendable es que esperen uno de los recorridos guiados en la capilla Donde les van a contar unas historias muy interesantes sobre sus morales y sobre todo sobre su pintor Y al mismo tiempo les narran un poco de la historia del edificio Así que aquí lo más importante en este museo es esperar los recorridos guiados de las pinturas en la parte de la capilla Ya saben, vale la pena Gracias por ver el video Si te gustó, suscríbete aquí a la derecha Y si quieres ver más videos, en la izquierda te dejamos otro Recuerda, la vida es ahora y nos vemos a las menos 5 GMT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!